Hola, muy buenas tardes. Mi situación a la que vine yo acá para que me ayudara a sacar mi permiso de trabajo. Mi interacción aquí en la oficina fue muy bueno. Ellas me ayudaron mucho y fueron muy amables conmigo. Pues él me hizo sentir bien, él me ayudó bastante. Cuando yo recibí mis resultados yo me sentí muy feliz y muy agradecida especialmente al abogado porque nos ayudaron mucho. Y estoy muy feliz y muy agradecida. Sí, por supuesto, sí lo recomendaría mucho porque él nos ayudó mucho y puede ayudar a bastante gente también. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.